Vamos a compartir con ustedes algunas de las propuestas que tienen los precandidatos a presidente que en teoría van a ser más votados para mucha gente el próximo domingo. Ponemos en pantalla de qué te han estado hablando. Y ojo, son sondeos más que nada periodísticos, porque se van extrayendo de sus discursos más que de una plataforma concreta, cosa que lamentablemente hay que decir no han puesto de manifiesto ni en la vidriera social los que quieren llegar a la Casa Rosada allá por el 10 de diciembre. Claro, primero van a tener que superar el Rubicón del próximo domingo. Elegimos cuatro y elegimos cuatro propuestas para cada uno de ellos. ¿Por qué? Para empezar a tener una mínima noción de qué se trata. Hoy nuestro programa va a hablar sobre eso. Ideas. De qué manera quieren llegarle a un votante que sabemos en gran medida está escéptico. Bullrich, por orden alfabético, quiere eliminar el cepo y cambiarlo lo más rápido posible. Barrear también con los planes sociales, impulsar una reforma laboral y reducir los ministerios de los casi 20 que son a 8 o 10. ¿Qué más? Esa es una. Tenemos más para compartir. Masa. Equilibrio fiscal y superávit comercial. Aumentar la exportación simplificando impuestos a pymes exportadoras. Sostener el sistema de medicamentos gratuitos a jubilados. Hoy a través de PAMI, por supuesto. Crear más universidades, referentes de la oposición que dicen que hay que tener menos, con herramientas para el nuevo mercado del trabajo. Más precandidatos en esta noche del séptimo día. Mi ley. Recortar el gasto en jubilaciones alentando la capitalización privada. Una reminiscencia a las AFJP. Eliminar el Banco Central. Él habla de dinamitarlo directamente. Proteger al niño desde la concepción y eliminar la educación sexual integral obligatoria. Vamos a hablar de eso hoy. Deportar a extranjeros que cometan delitos. Decimos cuatro sobresalientes de cada uno de ellos. Horacio Rodríguez Larreta. Terminar con el déficit de empresas públicas, por ejemplo, aerolíneas, con un sistema de eficiencia estricta. Transformar los planes sociales. No habla de eliminarlos como Bullrich. Sin que haya organizaciones intermediarias. Por ejemplo, el movimiento Evita. Impulsar una segunda reforma universitaria. Esto, entre comillas, más acorde a necesidades regionales. Que cada región tenga carreras y propuestas, en teoría, acordes a ello. Modificar el régimen de responsabilidad penal desde los 14 años. Esto, por supuesto, muy relacionado con lo que ocurrió hoy en la provincia de Buenos Aires. Buenos días, queríamos arrancar de esta manera porque es muy probable que vos no conocieras quizá ni siquiera una de las propuestas que tienen los precandidatos a presidente. Y es muy probable que quien no esté viendo este programa vaya el domingo a votar, casi seguro por alguno de estos cuatro, sin haber escuchado jamás en su vida una mísera propuesta que hayan hecho, que hayan puesto de cara a la ciudadanía. Es claro que muchas veces, y actualmente está ocurriendo, no analizamos la campaña en términos de cuál es esa oferta, cuál es esa plataforma, sino mirando hacia otros aspectos. Una especie de sex appeal político, de marketing, una mezcla que también introduce su pasado, su contexto actual. ¿Cuál es el nivel de culpa que tienen para con la mala situación económica que estamos pasando muchos de nosotros? ¿Cuál es el nivel de culpa con el pasado cercano de los problemas de la Argentina? ¿Y algún tipo de relación con políticos que nos caigan bien o que nos caigan mal? Eso es lo que termina entrando en nuestra balanza cuando llegue ese momento simple, pero a la vez trascendental de decir, ese es el que voy a votar, ese es el que me gusta o la que me gusta. Por todo eso es que este séptimo día pretende ser distinto y en esta noche de 9 de agosto viene a proponerte ideas, propuestas, que tres de los referentes más importantes de cara al Congreso de la Nación que tiene nuestra provincia se sienten acá y discutan con argumentos y con respeto de qué se van a tratar los próximos cuatro años de nuestro país. Es probable que los tres estén en el Congreso, probable que uno o dos estén en el Congreso. Bueno, eso es lo que queremos ofrecerte en esta noche. Y vos por ahí nos vas a decir, ¿y yo para qué quiero escuchar a esta gente? ¿En qué me cambia escucharlos? Hay un montón de respuestas, pero hay una que es muy simple y arrancamos por esa. Es porque hay dos argentinas hoy por hoy. Una argentina de la gente que cree que el 13 de agosto puede empezar a cambiar algo. Tiene fe y esperanza de que meter su sobre, uno en 35 millones en una urna, puede modificar el curso de las cosas. Y otra argentina que cree exactamente lo opuesto, que no pasa nada el domingo o que al menos no tiene ningún nivel de incidencia. Su voto, su unicidad en el que pueda llegar a ser el devenir argentino de los próximos al menos cuatro años. Bueno, estos dos fenómenos, o mejor dicho, este fenómeno en el que confluyen dos países, los que creen, los que tienen esperanzas y los desahuciados de toda expectativa, son interesantes juntos. ¿Por qué son interesantes y por qué te los definimos como un fenómeno y como decisores de época? Por dos ítems. Primero, porque son transversales a toda la ciudadanía argentina. Los encontrás en gente que tenga cualquier nivel adquisitivo, cualquier laburo, cualquier nivel de instrucción, cualquier raigambre ideológica. Están en cualquier lado. Tanto los que creen que algo va a cambiar, como los que entienden que no pasa absolutamente nada. Y el segundo elemento es porque esa segunda Argentina, es decir, aquella donde están los que no creen, donde están los desesperanzados, ya está medible de forma cada vez más nítida y palpable, con números. Por ejemplo, los nuevos pisos y techos de los espacios políticos. ¿Qué dicen si no estos nuevos techos de la política si no estar expresando el enojo de los antes votantes de esos espacios? Cuando Macri antes sacaba más del 41% y Cristina en algún momento el 54%. Hoy descorcharían champán por esos números. Bueno, ese es un primer indicio. El otro, la gran apatía que estamos viendo y que ya se observó en todas las provincias que fueron a las urnas antes de este 13 de agosto que vamos a tener. Por eso nosotros hoy le venimos a ofrecer esto. Porque si es verdad que hay una grieta, si es verdad que hay dos argentinas, la separación que las distancia es mucho más profunda que la otra grieta de la que te hablan todo el tiempo. Esta grieta, es decir, la que divide a los que creen y tienen esperanza de los que no, está basada en otros elementos. No en un político que te pueda llegar a mentir, no en una ideología que te pueden haber edulcorado, no en un pasado que quizás estaba más adornado de lo que vos creés. Esto tiene que ver simple y llanamente con creer o no. Y qué mejor, ahora que vas a tener que elegir un bando, estar informado y saber de qué hablan cuando hablan, de qué hablan sabiendo y de qué hablan sin saber, y qué es cumplible y qué no, y qué de lo que te proponen puede llegar a ser una cáscara vacía, una carnada de campaña que después se fume con el viento. De eso se trata este séptimo día, del día de la fecha, de propuestas y de ideas y de precandidatos. Bienvenidos.